bienvenidos y bienvenidas en este tutorial vamos a ver cómo crear canales rss en zotero la creación de canales rss en zotero te permite suscribirte a las actualizaciones de revistas académicas y así poder agregar artículos relevantes a la biblioteca de zotero para crear canales rss tenemos que seguir los siguientes pasos primero hacemos clic en el icono nueva biblioteca luego seleccionamos nuevo canal y hacemos clic en desde url se abrirá una ventana emergente para introducir la dirección url de la revista que deseamos indicar previamente debemos localizar las direcciones de las fuentes rss de las revistas que queramos seguir como por ejemplo vamos a utilizar la revista nature en su página principal localizamos el icono rss seleccionamos feed y entonces se nos abre una nueva pestaña emergente copiamos la dirección url y la pegamos en la ventana emergente de zotero como podemos ver una vez incluida la url aparece el título de la revista automáticamente por último guardamos en la columna izquierda vemos la sección titulada canales que contendrá los canales rss que hayamos añadido todos los contenidos obtenidos por rss se cargarán automáticamente cuando el nombre de un canal aparece en negrita significa que dispone de nuevos contenidos y si queremos añadir una referencia del canal rss seleccionamos su título hacemos clic en añadir a mi biblioteca después en mi biblioteca y por último seleccionamos la colección de manera habitual es conveniente revisar los metadatos de cada elemento y completar la información si fuera necesario ya que pueden provenir de la fuente rss incompletos o codificados incorrectamente por último veamos cómo borrar un canal rss pulsamos el botón derecho del ratón encima del canal seleccionamos de suscribirse del canal y hacemos clic en de suscribirse la sección de canales desaparecerá cuando no tengamos ningún canal rss añadido y así hemos visto cómo crear canales rss en zotero enhorabuena ya puedes aplicar esta nueva herramienta a tu investigación